Oh, hola Benito. Tiempo sin saber de vos, no contestabas mis mensajes. Bueno. Sí, estoy triste. Porque me acaban de dejar. Respeta. No pelían. ¿Quién sos? ¿De dónde sos? Venezuela. Yo quiero comprar Venezuela. No puede. Sí, no, sí, no, sí. Bueno. El precio. No es. Está caro. Bueno. Tres. Comprar. Tenés que decirlo con asteriscos. Comprar. Sigue tu camino que sin ti me va mejor. Ahora tengo...